Es un placer Si te invito a una copa y me acerco a tu otra Si te lo he besito a alguien más conmigo Que vivian si esta noche te cerroso en mi coche Que se empañen los cienes y las reyes de los estados Que se empañen los vete y lo busco al alcohol Que se empañen los vete y lo busco al alcohol Que se empañen los vete y lo busco al alcohol Y si te quema tu mente Esta propuesta es inocente A ver, a mí te me aprecia a mi suerte Este va lo que地 en peach of my nus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!